Somos los campeones de Mar del Plata, los perros reales, no vamos a dejar que vengan de Buenos Aires a llevarse nuestra mierda, somos la posta de la cosa, arriba el G, no ven con mierda de afuera, no fue nadie, somos lo mejor de Argentina, la capital del rock.